Falta desde luego la ratificación en el caso del Senado. Quedamos que hoy mismo, si es posible, se envía al Senado, porque ellos quieren terminar el periodo de sesiones, ordinario, creo que mañana o pasado mañana. Entonces, hay ya acuerdo, porque se les consultó antes de firmar, se les dio a conocer qué contenía el acuerdo y se puso como condición que no se firmaba nada hasta que ellos no dieran su anuencia. Entonces, se cumplió con todo el procedimiento y ellos están de acuerdo. Falta desde luego que de manera autónoma, independiente, soberana, decidan, porque es el procedimiento legal.